¡Saludita! Y yo continuo hacia un mundo donde brilla el azul Y creo que hice feliz, pero supí que de ti Y creo que hice feliz, pero supí que de ti ¡Hazme yo a ti sé! ¡Oquí yo vine de abajo! ¡Hazme, hazme, hazme! Eso, pero sé que por algo me hace recordar quizás con él ¡Hazme, hazme, hazme! ¡Hazm meio, hazme, hazme! Y hoy te va, ¡dices! ¡Hazme yo a ti sé! Eso, pero sé que por algo me hace recordar quizás con él ¡Hazme, hazme, hazme! ¡Hazme, hazme, hazme! Voy a estar en mi nada más Y las manitas arriba ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Ademán! ¡Saludito! ¡Saludito para las chicas dentro de arriba! ¡Saludito para todas las chicas ahí! ¡Para las chicas y el chico, oye! ¿Quién te despertará con un beso en la madrieta? Dime quién te llevará desde el chulo a la etapa ¿Quién te escribirá canciones? Mis piernas en nuestro amor Tú regalando tus flores Dirá la primavera llegó Estoy hecho contigo en su mundo Donde brilla el azul Y creo que hice feliz Pero no sé qué de ti Y creo que hice feliz Pero no sé qué de ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero no sé qué moral Te hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Voy a esperarte y nada más Eso Y nos vamos ¡Dale, que se va! ¡Dale, que se va! ¡Dale, que se va!